Más información www.microsoft.com ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias PB Nos encontramos en la colonia Lomas del Medio En la parte alta de la delegación del Pitiyal En donde esta madrugada se registró aparatoso incendio de este domicilio Es una vivienda construida con láminas de cartón, madera Y todo lo que pudiera levantar una humilde vivienda en este lugar Pues bueno, ya como se adelantó en nuestra página de internet de Noticias PB Se registró un incendio de forma aparatosa Un incendio que acabó con este domicilio en donde vivían al menos dos familias Es una pareja que recién acaba de juntarse Pero también vive otra persona que ya tenía tiempo radicando en este lugar Él es una persona, un tianguero, una persona que se dedica a vender artículos en el tianguis Y bueno, los mismos quedaron prácticamente en la calle Se les quemó totalmente la casa Por causas hasta el momento desconocidas Las autoridades municipales comentan que se desconoce Qué fue lo que habría generado el incendio Que habría acabado con todo este domicilio Y ha afectado además esta palma cocuyela De cocos Esta finca quedó totalmente en cenizas Quedó totalmente en cenizas Ya se desconoce pues las causas que originaron el incendio Comentan las personas que se encuentran ya aquí tratando de limpiar Pues manifiestan que tienen que levantar todo debido a que es lo único que tienen Aquí es donde van a vivir Aquí es donde han pasado su vida Pues van a continuar Van a levantar todo así como comenzaron anteriormente Van a retirar todo lo que se quemó Para poder levantar otro cuartito en donde vivir Es una pareja Dos parejas pues las que viven aquí en este lugar O al menos son dos familias Que viven en esta finca O vivían en esta finca Que pues esta madrugada Comenzó a incendiarse Comenta la persona que vive en este lugar Que está identificado como Yasmin Comenta que él salió un mandado en la madrugada Esto fue poco antes de las 5 de la mañana Y aproximadamente a las 5 y media Se reportó el incendio en esta vivienda Esto es sobre la calle Finlandia En la colonia Lomas del Medio Precisamente aquí frente a este lugar Frente a este lugar se habría registrado ya un incendio Más una finca en donde vive una familia Que se dedica a vender pan Pues también había sido consumida por el fuego totalmente En esa ocasión pues bueno No había nadie en ese lugar Pero bueno en ese sitio si se pudo comprobar Que al menos alguien pudo haberle provocado ese incendio La familia también como esta familia quedaron en la calle Prácticamente el incendio acabó totalmente con todo lo que había en esta casa Aquí les dejamos esta imagen de lo que era una lavadora Están las camas Están un refrigerador totalmente destrozado La mesa que es donde los vecinos se han unido Aquí le han traído algo de comida para que desayune Está la lavadora, otra lavadora totalmente incendiada Lo que quedó de la recámara pues los colchones El baño está totalmente quebrado Y bueno comentan ellos que desconocen Se les hace muy raro Se les hace muy raro que se haya registrado un incendio en este sitio Debido a que Debido a que pues se habría Ellos tenían luces Comenta que contaban con luz eléctrica aún Y desconocen que fue lo que pudo haber originado este incendio Comentan que no pudo haber sido un cortocircuito Porque estaba el incendio y aún ellos tenían luz Las autoridades municipales tomaron conocimiento de los hechos Y bueno Se dio inicio a un informe policial homologado En base a esta situación Pues bueno se ha iniciado una carpeta de investigación Para averiguar que fue lo que generó este incendio Soy Adrián de los Santos de Noticias Puebla Los vamos a dejar con esta imagen Y pues bueno si alguien tiene la intención de ayudar a esta familia Pues puedo hacerlo aquí en este mismo domicilio En la calle Finlandia En la colonia Lomas del Medio En este lugar pues bueno se encuentra la familia Tratando de levantar un poco Hacer a un lado las cenizas Para poder hacer otro cuarto En donde poder estar Viviendo pues de momento van a vivir aquí Con algunos amigos que ya se han unido aquí Para echarle la mano Los dejamos con esta imagen Muy buenos días Gracias 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 Gracias.